¡Sigue! ¡Ai! ¡Decide! ¡Ai! ¡Decide! 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 ¡Ai! ¡Adiós! 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 Espero evitar que... ¡Adiós! Dile que no te subiste conmigo, dile que no te subiste conmigo, dile Dile que no resistes con él, dile que ahí no lo tienes Cuéntame, dile que es la vida que tienes, dile que es la vida que tienes Dile que no te subiste conmigo, dile que no te subiste conmigo, dile que no te subiste conmigo Dile que no te subiste conmigo, dile que no te subiste conmigo, dile Ya lo metamos, ya lo metamos Gracias por ver el video